muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy Miguel Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno ya os habían propuesto ya os había comentado en un momento que esto iba a pasar y que obviamente iban a cambiar algunas cosas tanto en Navia como en Chevarios bien el día de hoy chicos que vamos a hablar en el vídeo al parecer ya están poniendo una lista de todo lo que han ido cambiando de Navia desde las primeras versiones que cambiaron algo desde los cambios últimos hasta los cambios últimos bien que vamos a encontrarnos en este nuevo vídeo que están viendo el día de hoy pues bueno vamos a ver los cambios tanto de Navia como los cambios de Chevarios bien en el caso de Navia chicos que en general al parecer la están bufando porque bueno se está quedando cortita algo que ya prevíamos en cuanto a daño de acuerdo al elemento y en el caso de Chevarios pues también parece ser que la están bufando y nerfeando en algunas cositas que es lo que va a ayudar y que no vamos a leer aquí y vamos a comprender pues básicamente primero que nada Navia chicos los que ya quieren sacar Navia ya os digo antes de empezar a hablar sobre este vídeo tomen en cuenta que Navia es un personaje de tipo Geo vuelvo a repetirlo no todos los personajes tipo Geo han salido a flote por no decir que la mayoría de ellos no están en el meta al 100% esto no quiere decir que sean malos extra malos que sean buenos etcétera hago referencia de que es un elemento que le está costando como cierto punto encontrarse dentro del meta debido a que bueno hay reacciones mejores hay personas que hacen más daño etcétera además de ello recordemos también que son pocos los personajes que han destacado en este sentido sobre todo en este caso quiero llamar al campo como lo puedan ser el caso de hito que básicamente es el único que va de pese y para los otros puntos usualmente llevan el punto de ir a soporte como lo puede hacer el caso de songly o como lo puede hacer el caso de albedo vale y de ahí hacia abajo otros personajes que han salido también está por ahí no él tampoco se me olvida chicos no él es uno de los personajes más queridos del juego sobre todo porque en niveles bajos y empezando el juego pues te ayuda muchísimo y ya cuando consigue ese 6 y con el no ser que salió de geopo bueno también subió un poquito de nivel tomen en cuenta también que estos cambios probablemente los están haciendo porque como ya dije cuenta están pasando por el problema de que el mejor en nadie se está quedando un poquito por detrás de muchos otros personajes recuerden también que nadie se va a ver beneficiado por el set así que probablemente todo lo que estamos viendo ahorita es un cambio sin este set para que a futuro cuando use el set pues bueno termine teniendo un power up bastante interesante y si no recuerden que al final es un personaje no se molesten tampoco por eso bien por el otro lado chicos tenemos también a chev rius vale que varios también va a terminar sacando cierta casta y porcentaje yo le tengo fe sobre todo este personaje ya lo ha dicho lo vuelvo a repetir una y otra vez porque hago referencia al equipo de ni lo lo vuelvo a repetir ni lo y y cabe vale sobre todo esa combinación de esos dos con arconte dentro más sin que terminen siendo un equipo que es de dos elementos agua y dentro y terminan haciendo buena consonancia sobre todo con constelaciones más altas en el caso de cabe y el caso no importa que no tengan constelaciones siendo que ellos dos hacen bastante pega una generando los dentro más grandes que no recuerda cómo se llama con lo cual hace una buena reacción para hacer muchísimo daño y en caso de cabe para acelerar la explosión de estos y obviamente pues también manteniendo una curación lo bastante alta para que no lo terminen matando la explosión de estos dentro bien dicho lo dicho chicos vamos a leer repito yo ya he leído esto tampoco se asusten no van a encontrar la panacea pero sí que vamos a encontrar un pequeño cambio bien como ya dije aquí tenemos en pantalla si no lo querían ver os muestro rápidamente si quieren poner pausa bueno pues ya lo habrán visto les he puesto los dos de manera externa es decir trasera mía para que usted lo viera obviamente voy a poner aquí también trato de ponerlo aquí para que en esta parte chiquito para que usted no vea que lo cubro bien vamos a hablar primero sobre nadie vale que es la más importante y probablemente es por la que usted vino a ver este vídeo qué es lo que están tocando en navia que realmente lo que están cambiando y por qué recuerden que si en algún momento yo leo algo mal recuerden no soy un maestro inglés y soy de matemáticas pero tampoco es que me la sepa todas recuerden que esto solamente es un imperativo de lo que están moviendo y no quiere decir que sea el producto final y tampoco quiere decir que yo me la sepa de todas todas así que si me equivoco para eso están ustedes para que alguien tenga ayuda y siga mejorando y corrija muchos errores que ya he corregido gracias a todos ustedes así que nada chicos vamos a leer esta parte pero no puede ser más grande acá tenemos la primera vez que cambiaron cambiaron la generación de partículas fuera de campo de navia lo cual viene bastante bien recuerden que navia si bien va a ser de ps no tiene como tal una mecánica en la cual dejara partículas fuera de cómo se llama de que ya terminaba de hacer su como si sabía yo y si sabemos que va a estar generando unas reacciones en base a los elementos con los cuales reacciones elementos que yo que ya vaya dejando o elementos que hay en el campo con lo cual ella va a tener ciertos bonos de aumento de ataque de aumento de daño con respecto a las reacciones que tenga esto ya lo ha aplicado en la build de en la guía o en la información donde venía básicamente las skills de navia no recuerdo exactamente ahorita cuál de ellas pero sí recuerdo que si obtenía bonos de ataque que muchos pensábamos que inclusive va a tener aumento de daño para otros compañeros pero al final no terminó haciendo eso vale tenemos otro cambio que se hizo la persona primera segunda vez que es la apertura del del burs del el daño del ultimate ahora puede echar para atrás a los enemigos este no va que es básicamente que los empujas y atrás recuerden que hay mecánicas que cuando pegan muy duro hacen que los enemigos se vayan tantito para atrás y eso también es bueno y malo en algunos casos normalmente este knockback pasa cuando por ejemplo tenemos la reacción de explosión vale que no recuerdo cómo se llama ahorita en inglés pues básicamente pasa eso bueno algunos personajes por ejemplo en ayato cuando va pegando mucho va tirando los enemigos hacia atrás un poquito no es tanto de cuánto vaya a ser ese knockback no sé cuánto vaya a ser pero bueno ahí está ahora la última versión de aquí para adelante son los cambios que realmente ya se hicieron actualmente y hasta el día de hoy vale en el cambio el primer cambio tercero dice de que decir bajaron el nivel de surging blade es decir creo que es de la habilidad y de la habilidad el daño de el área de efecto a o es a iría of effect del tamaño y del hit lag efe recuerden que en el caso del tamaño pues obviamente es el lugar donde pega recuerden que en este caso ya va a tener una como una especie de cargado donde va a ser donde va a disparar balas y que siguen a ciertos enemigos y obviamente donde caiga esa bala los enemigos que estén alrededor de esa zona pues o podría ser un daño en área lo cual beneficiaba bastante bien porque le pegaba varios enemigos ahora parece ser que han bajado el daño de esto lo cual no se me hace tampoco tan malo porque al final de cuentas mucho daño área también va a hacer que el enemigo sea extremadamente poderoso bien en cuanto al hit lag vale recordemos que el hit lag vale es el tiempo en que pasa el ataque y ataque vale es decir cuando qué tan rápido pega o qué tan tanto tiempo tardan a hacer efecto ese ese golpe vale vale surging blade puede ser triggereado es decir puede ser activado con gadgets al esto quiere decir que con algunos artefactos se va a poder activar o es decir cuando por ejemplo haya un como se llama normalmente en algunos objetos del mundo se puede hacer este tipo de activación vale por ejemplo en los campamentos de comida a actuar la habilidad y la sigue vale así que cuidadito con esa parte sobre todo para activar algunos este como decirlo algunas cuestiones de puzzles por ejemplo en el yu hay puzzles de roca con lo cual podría también triggerear ese tipo de visitaciones bien otro cambio que le hicieron es usted hay una decisión de ajustes no tú shows a vale este con respecto a la cámara recuerden que en la mayoría de los campeones cuando te acercas mucho una pared vale te quitan la animación y parece que es el personaje animación de manera normal o no se ve la animación bonita por ejemplo la de la de cómo se llama la de furina que es muy bonita donde salen los muñequitos corriendo en la última y pues bueno en este caso se ha ajustado lógico está bien no pasa nada tampoco no es un nerf que cuando se pegue a ciertas cuestiones o muros pues básicamente obstáculos que la bloqueen pues se va a quitar esa esa animación lo cual está bien no pasa nada tampoco es que sea un nerf vale hasta ahorita solamente llevamos el nerf de la del daño en área de efecto con lo cual está bien está bien porque tampoco queremos que haga muchísimo daño de todos nos recuerden que todos los personajes que peguen a espada de dos manos siempre pegan en área con lo cual tampoco es que nos afecte muchísimo vale bien y ahí siempre va a estar pegando en geo así que a todos les va a pegar con geo por eso hay razón creo que no no es un nerf tan grave vale bien el siguiente es cuando nabia gana tres cristales de sharp que básicamente es lo que yo comentaba al principio que no es que generaba partículas en esta parte de aquí a partir de aquí abajo bueno ahora va a generar cuando gana tres cristales y está fuera del campo ella puede recordar el efecto y activarlo en el personaje básicamente si gana esos cristales fuera del campo vale lo genera con algún otro personaje recuerden que ella va a estar pegando en geo a la hora de que activo por ejemplo el ultimate vale y algún otro personaje le pegue al geo pues se va y se ha generado por ella o sea primero play a pego geo se va a recordar me imagino que ella generó ese geo cuando uno active otro personaje por ejemplo ven es de pegue y haga la reacción del de cristalización pues ese efecto va a triería el efecto de los cristales y va a ganar obviamente hasta tres cristales nadie ha siendo seis el total y siendo tres el máximo de balas para obtener bonos de daño si no me recuerdo ya con seis pues creo que obtiene más bien el último cambio y el más relevante hasta el día de hoy tenemos los bufos en la c12 y c6 no me recuerdo la c12 era para aumentar más daño al final de cuentas más daño y en la c6 pues obviamente para aumentar muchísimo el daño crítico vale el bufo se hizo un bufo perdón se murió en la elemental prácticamente lo que le quitaron en la primera en la bajada de partículas digo la bajada de daño a área efecto al parecer con las constelaciones se lo van a devolver vale sobre todo el daño base en los dos tanto el que le quitaron el del charge of como el daño surgió o sea básicamente le regresan con las constelaciones en su daño o sea básicamente no se lo quitaron nunca simplemente lo pasaron a otro lado el daño vale se hizo un nerf esto sí es otra cuestión y aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí sí ya tener que si va a afectar el nerf elemental de la edad del daño el fenómeno del ultimate vale años por suporte más básicamente bajaron el daño final de la última vale esto es para navia bajaron el daño elemental de la última en esa parte donde dice nerf el elemento burst básicamente es la habilidad elemental el burst del ultimate y obviamente el fuego de soporte que es cuando ella se va y queda después de que tiene última recuerden que quedan algunas piedritas cayendo todavía como si fueran los meteoros de songly y bueno le bajaron el daño eso está bien recordemos también que va a ser un personaje hasta donde sabemos de 60 de recarga energías que va a estar constantemente activando el último por lo cual tanto daño puede desbalancear el personaje así que supongo que tampoco es que sea un nerf muy fuerte habrá que ver cómo termina el personaje en daño ya lo saben pero eso hasta el final bien chicos de ahí tenemos a chivirrius vale repito chéverrius chicos es el personaje que va a venir a rescatar la reacción de explosión vale que es básicamente electro piro y vamos a ver cómo termina yendo el personaje bien vamos a ver qué cambios le hicieron vale el intervalo de giles dos segundos está bien está normal hay personajes que tardan muchísimo como en el caso de charlotte vale que echaron necesita una recarga bastante alta y él ha estado probando muchos equipos y a veces me quedo corto y no tengo healing ella pues chéverrius va a estar generando healing cada cierto tiempo con lo cual viene bien sobre todo porque va a generar por cada por cada mil de si no mal recuerdo va a generar cierta cantidad de no lo voy a decir porque me puedo equivocar pero sé que cuando tiene 40 mil de vida que va a ser lo típico que va a tener este personaje hasta donde se sabe hasta donde he leído pues cuando tenga esos 40 mil va a generar creo que cuatro mil de vida si no mal recuerdo cada tanto o sea que tampoco es malo en ese sentido vale y sobre todo lo va a hacer con la de que es la habilidad normal con lo cual lo puede activar cada cierto tiempo con lo cual está bastante bien y hace hasta 33 hits de healing es decir cada dos segundos 6 haciendo 6 segundos lo cual viene bastante bien bien en el caso de la chavarrius burs create secundaria explosión a ver por el enloca abajo chicos o el de firsa mejor vale sola esto es esto si es grave hasta cierto punto la aplicación de cdr cdr hace tres segundos burs normales de su nombre vale esto si no no es que sea grave pero si va a marcar cierta diferencia sobre todo en el uso del personaje ya me lo veía venir en algún lado le iban a joder obviamente le está esto le bajo del daño a ella pero sobre todo porque ella es parte del equipo pero no pasa nada algo similar le pasa al equipo de kb y y ni lo no todos pueden ir adelante no podemos poder ir haciendo daño sobre todo en caso de ella su rol de ella va a ser permitir que tanto el daño piro como el daño electro se incrementen con lo cual ese intervalo de que haga reacción cada en el ataque 1 y el ataque 4 no pasa nada tampoco es que haya un daño malo vale tampoco es que sea un daño malo al final de cuentas lo compensa con todo el daño que ya nos está repartiendo sobre todo ese 40 de aumento de daño que hay hasta ahorita despiro como 40 de daño del electro al mismo tiempo bono sobre todo el bono y la curación y sobre todo que nos aumente el daño entre la reacción explosión está bastante bien además baja resistencia por cual básicamente ya hace todo todo el kit de bajar resistencia aumentar daño así que le quiten un poquito de reacción a ella pues ya sería que fuera súper súper mega para el personaje pero bueno hasta ahí va bien vale en el caso de la c6 el pilo electro buscan trigger el vice o sin listán o feeling al serácter evans y un ruiner vale básicamente aquí en la c6 esto es básicamente que se va a aumentar la posibilidad de activar el el gil después de que se active el gilín vale después que te perdón para que termine el killing les va a aumentar un porcentaje que tú ya lo había comentado un porcentaje de daño elemental tanto para electro como piro con lo cual la c6 es súper importante para ella para aumentar el daño de estas dos de estas dos reacciones digo estos dos elementos así que bueno aquí hasta aquí no hay no y considero que haya algo malo y bien esto de acá de abajo es malo porque pues bueno obviamente ya no va a poder estar haciendo reacciones porque las hace cada bus bastante tiempo y tiene una aplicación de sede bastante alta bastante normal supongo normal y alta repito no va a ir ella como de ps así que no me afecta tantito en esta situación vale vamos a ver el cambio 2 se ganó un extra de 50 de resistencia de interrupción esto es bastante bueno sobre todo porque recordemos cuando hacen las explosiones un pero estamos intentando golpear algún personaje vale si queremos activar algo y no tenemos cierta resistencia como en caso de new billet si no va con un escudero pues bueno pueden interrumpirle su activación de habilidades con lo cual pues bueno te hace perder segundos y en el abismo perder segundos y probablemente a perder la sala así que ese incremento del 50% de interrupción ni le viene mal y le viene bien al final de cuentas ya no va a estar adelante solamente va a ser la activación de la vida y obviamente estar en el equipo para activar el 40% de de aumento de daño de daño elemental y obviamente la baja de resistencia así que tampoco es que afecte ni beneficie en ningún sentido tanto vale la c2 change explosion can be triggered off of field vale esto quiere decir que la explosión esta que hace de la cadena para recuperar healing pues también va a poder ser activada cuando ella no esté en el campo siempre y cuando obviamente haya disparado es decir que ella dispara te va y se sigue activando esa esa habilidad con lo cual 10 de 10 no necesita estar en el campo para curar y no mal recuerda sino aquí alguien que me lo investigue y lo busque pero estoy seguro que es esa parte vale y la la última el último cambio que le hicieron te ganó la ganancia del sobrecargado de la bola de sobrecargado en la pasiva resistencia de reducción a vale vale esto esto tampoco es que sea malo no me parecen cambios malos sobre todo porque en general no parecen cambios malos vale son cambios buenos y bueno si obviamente nos dejan mal parado en la parte de abajo pero repito no es que hayan hecho un nerf brutal vale bien que es lo que hicieron en esta última cambio básicamente que cuando se gana el sobrecargado cuando se activa la bola de sobrecargado donde hace ya creo que ataque de cargado y la pasiva de reducción ahora requiere que el personaje o los que esté afectando para el gil y pues esté en un radio de 40 metros es un personaje de lanza con lo cual va a estar siempre cerca va a ir con un equipo con personajes que probablemente vayan de cerca esto lo hacen para que precisamente no se abuse de la mecánica de por ejemplo llevar a fizzle con algún otro personaje que sea de fuego pero que también pegue lejos por ejemplo fizzle yo y milla y esta cheva rius y otro personaje xz y que esté llegando de muy lejos vale porque entonces ya el enemigo no tendría como acercarse a ti y pues básicamente no vas a poder disfrutar de un enfrentamiento así que está bien pero por ejemplo a raiden pues a raiden cheva rius que te gusta no sé otro personaje no me acuerdo de ninguno pero se me vienen a la mente raiden sobre todo porque va va cerca pega de cerca así que no la afecta este del radio va a estar cerca de ella siempre con lo cual no hay problema y sobrepongo sobre todo me imagino que esta es para multijugador es decir cuando estén jugando dos personas estén cerca de ellas para que afecte esa situación que no estén de lejos así pegándole en el infinito del mundo y tú cagándote a palos ahí vale a eso se refiere esto así que no es como tal un nerf no considero que sea un nerf malo así que nada chicos espero haya servido esta información perdón si me he tardado muchísimo pero me ha gustado explicarlo y sobre todo porque si bien no es una información que digamos burro me va a afectar mi personaje en una nos han beneficiado y en otra pues bueno han cortado ciertas cosas que está bien tampoco es que sea la panacea pero nada chicos espero haya servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo legal ah